Me vas a permitir que en este episodio de Coaching para escribir un bestseller resuma un libro dedicado a la creación de guiones. Lo hago por dos razones fundamentales. La primera es que la estructuración y posterior escritura de un guión no se diferencia demasiado de la estructuración y posterior escritura de una novela. De hecho, la escritora y formadora Jessica Brody ha destilado el libro que resumo para ti hoy, Salva al gato, para adaptarlo a la creación de novelas. En segundo lugar, el autor Blake Snyder, uno de los guionistas de más éxito de Hollywood, ofrece en Salva al gato una de sus infalibles teorías para lograr que las ideas resulten más atractivas, cualquier guión más satisfactorio y, sobre todo, susceptible de venderse. Si cambias la palabra guión por novela y esto último resuena contigo, estás en el lugar adecuado. ¡Comenzamos! Hola, soy Nerea Riesco y estás escuchando Coaching para escribir un bestseller, el podcast para los escritores que no buscamos fórmulas mágicas ni esperamos a que las musas vengan a visitarnos para empezar a trabajar en nuestra obra. Para los que sabemos que el secreto del éxito consiste en dar un paso cada día por el camino de las letras. ¿Que el talento es fundamental? ¡Claro que sí! Pero también lo son la constancia, la formación y el plan. Todo junto, mezclado, no agitado. En cada episodio de este podcast resumiré para ti libros que hablen sobre creación literaria. Te ayudaré de dos maneras. Primero, seleccionando las mejores obras del mercado para ayudarte en el proceso de escritura. Segundo, ofreciéndote gratis un resumen de sus enseñanzas más valiosas, listas para ser aplicadas. Y ahora sí que sí. ¡Comenzamos! Como te decía al comienzo de este episodio, Blake Snyder, el autor de este libro, fue uno de los guionistas con más éxito de Hollywood. Desgraciadamente murió muy joven, pero dejó el conocimiento que él tiene sobre guiones o que él tenía de guiones en este libro y es muy interesante. En un comienzo, en el libro, en Salva al Gato, se presenta a sí mismo. Él nos dice que lo ideal sería que un libro como este, en el que se habla de cómo escribir guiones, estuviera escrito por alguien que realmente hubiera escrito muchos guiones. Nos presenta su currículum, nos dice que hace 20 años que se dedica a escribir guiones cinematográficos y que así es como ha ganado millones de dólares. Dice que los guiones que él ha escrito, con un argumento muy comercial escritos por su cuenta, los ha ofrecido a cientos de productoras y alguno que otro pues acabó en película. Sus guiones incluso habían sido considerados por Steven Spielberg. También él dice que es un plus que la persona que ha escrito el libro no solamente escriba guiones, sino que además hubiera enseñado a otros a vender guiones, que es su caso también. También considera que en un libro sobre creación de guiones lo ideal es presentar la realidad y decir qué posibilidad real hay de que el guión que alguien escribe llegue a venderse. Todo esto que te estoy contando, imagínatelo trasladado a la novela, porque es verdad que, como él dice, hay muchas escuelas de creación literaria en el que te enseñan a cómo escribir novelas, pero que no te hablan realmente de la posibilidad que tiene esa obra que al final vas a terminar de convertirse en un producto que llegue a las librerías, en este caso que llegue al cine. Él, bueno, pues critica mucho estos cursos en los que te alientan a hacer caso a tu instinto, a ser fiel a tu visión, porque dice que eso está muy bien para alguien que sigue una terapia. Pero lo que él quiere realmente es aumentar sus posibilidades. Dice que la vida es corta, de hecho, pues es cierto, para él fue muy corta, y no quiere que le empujen a creer que ese guión basado en la vida, lo dice de una manera muy divertida, basada en la vida de San Aloisio o en hechos reales que le ocurrieron a alguien un verano que fue de campamentos, tiene alguna oportunidad, si realmente no la tiene. Entonces, lo ideal que él plantea en este libro es que una historia capte la atención de las personas a las que queremos interesar. Y de ahí viene el título del libro, Salva al gato, un título muy peculiar. Blake Snyder nos habla de la escena Salva al gato como fundamental para que nos sintamos desde el comienzo de la historia atrapados, enganchados con el protagonista principal. Y por un ejemplo, de melodía de seducción de Al Pacino. En esta película, Al Pacino es un policía. En esa primera escena nos lo encontramos en medio de una operación encubierta. Han tendido una trampa a unos delincuentes que han violado la libertad condicional, haciéndoles creer que van a conocer a las estrellas de los New York Yankees. Pero cuando llegan, en realidad lo que se encuentran son a Al y sus colegas policías que los están esperando para atraparlos, para detenerlos. Desde el comienzo, bueno, pues así se presenta Al. Al es un personaje atractivo porque ha tenido una idea muy atractiva para atrapar a los malos. Pero además, cuando ya se va, hace algo que es particularmente simpático para los espectadores. Al ve a otro delincuente que llega con retraso a la trampa que ellos les han tendido y viene con su hijo. Al le muestra su placa al hombre que asiente con complicidad y se va rápidamente. Y para que no pensemos que es un tipo blando y que, bueno, es un poco pusilánime, lo que ocurre es que le suelta despacito bajito al malhechor una frase, ¿no? Ya te pillo luego. Con una frase de dos segundos de duración, lo que nos dice Blake Snyder en este libro es que el guionista, en este caso, consiguió que los espectadores acabáramos encantados con el personaje de Al y que desde ese momento, bueno, pues le acompañáramos a donde él quisiera. Estuviéramos totalmente empatizando con él. Ya ves que la escena salva al gato es fundamental. De hecho, yo en mis talleres de creación literaria siempre digo que si en las primeras páginas, incluso en los primeros párrafos, el lector no es capaz de empatizar, de conectar con el protagonista de la novela, es muy, 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 muy fácil que al final se desconecte de la obra. Otra de las cosas interesantes que Blake Snyder dice en este libro es que es muy importante que el guionista, y en este caso tú como autor, sepas, tengas muy, muy claro de qué va la obra. Recuerdo que un editor al comienzo de mi carrera me dijo algo así como yo cuando algún autor me presenta la idea de su novela, lo que le digo es que me resuma en una única frase de qué va su obra. Aseguraba que si esa persona no sabía resumir en una única frase de qué iba su novela, él ya no se interesaba por la obra. Todo por una sencilla pregunta a la que no se sabe responder, de qué va. Y es que, como dice Blake Snyder, de qué va es el meollo del asunto, de qué va es la película y en este caso de qué va es la novela. Blake Snyder dice que un buen de qué va es la moneda de curso legal en el negocio de las películas y en este caso de las novelas. Él dice que en la actualidad nos enfrentamos a muchísima competencia. Tenemos internet, tenemos series, tenemos otros libros, tenemos chats, tenemos un montón de posibilidades para divertirnos, para elegir. Así que él cree que es muy importante esa frase, el de qué va, que hay que concentrarse en escribir esa frase en una sola línea. Porque si aprendes a contar de qué va mejor, más rápido y de la manera más creativa, seguramente mantendrás el interés de la persona a la que le expliques de qué va tu novela. Y de paso, además, al hacer eso, antes de ponerte a escribir tu propia obra, también harás que sea mejor la historia, que tú centres exactamente qué es lo que estás contando. Además de él, de qué va, él nos habla de cuatro componentes para que tu guión sea una venta segura, que puede, bueno, pues como te decía, todo esto lo tenemos que trasladar a la novela. Esto podemos trasladarlo a un contrato seguro en una editorial. Él los llama la premisa infernal. Lo primero que ha de tener una buena premisa, nos dice, el elemento más importante por sí solo es la ironía. Dice que la ironía vale para un drama y para una comedia igualmente. Pone dos ejemplos. Un policía va a Los Ángeles a visitar a su mujer, de la que se está separando, y unos terroristas asaltan el edificio en el que ella trabaja. Lo recuerdas, ¿no? Es la sinopsis de la jungla de cristal. Nos pone otro ejemplo. Un hombre de negocio se enamora de la prostituta a la que contrata para que le acompañe un fin de semana. Estamos hablando de Pretty Woman. El autor nos dice que esas dos premisas, una de un drama y otra de una comedia romántica, destilan mucha ironía. Y es esa ironía la que llama la atención. Blake llama a esto gancho, porque dice que para eso sirve, para captar tu atención y para engancharte. Una premisa es como la buena portada de un libro. Si es buena, te dan ganas de abrirlo inmediatamente para descubrir qué es lo que hay dentro. Hay que identificar los elementos irónicos de nuestra historia y expresarlos en una premisa. El segundo elemento en importancia de una buena premisa es que permite hacerse al instante una idea de toda la película. Él pone el ejemplo de la Magdalena de Proust. Dice que es una buena premisa en cuanto se enuncia, germina en la imaginación de los espectadores y, en este caso, de los lectores todo ese potencial. Cuando tenemos esa premisa, normalmente lo que ocurre es que al final, dentro de nuestra cabeza, como lectores de la obra, imaginamos todas las posibilidades que nos van a hacer disfrutar en una obra. Como narradores, tenemos que plantearnos si el planteamiento con el que presentamos nuestra obra hace que la imaginación de nuestro interlocutor se desboque, previendo hacia dónde puede derivar la historia. Si no es así, si aún no tienes esa idea clara y si no consigues que la imaginación del que nos está escuchando se desboque, es que aún no tenemos nuestra premisa. Si no hay esa premisa, si no la tenemos, seguramente hay que replantearse toda la obra. Otra cosa que el autor sugiere para la presentación de sus guiones a una productora también se puede extrapolar a la presentación de novelas a una editorial. Él nos habla de cómo atraer a los compradores de los estudios y es que su idea también indique a qué público va dirigida y cuánto más o menos puede costar. Yo siempre digo que cuando hagamos la presentación de nuestra obra a la editorial, lo que podemos hacer es hablar también de ese público objetivo de nuestra obra, pero también hablarle de novelas a las que se parece nuestra obra, incluso incluir dentro de esa propuesta las ventas que tuvieron esas novelas para que el editor o la editorial, el grupo editorial, se haga más o menos una idea de lo que pueden tener entre manos. Por último, y tan intrigante como la premisa, debe ser el título. Blake dice que el título y la premisa son un doble gancho. Como narradores tenemos que intentar que nuestro título sea sugerente, evocador y también que haga que el lector tenga en la cabeza más o menos de qué va nuestra obra. Es un poco como el sembrar una semillita que germine la imaginación de nuestro posible lector. Blake nos sugiere además que cuando tengamos nuestra obra en las manos, hagamos una prueba de mercado. Él dice que lo hace de una manera muy curiosa, muy interesante y es que cuando tiene un guión que le quiere vender un estudio o si tiene varias ideas para películas y no sabe por cuál decidirse, lo que hace es hablar con profanos, con gente que no le conoce para que no tenga que estar comprometido con su idea. Dice que intenta hablar con esas personas mientras los mira a los ojos y que puede ver enseguida si el interés decae o si siguen intrigados en lo que les está contando. Él dice que incluso lo mejor de lo mejor es totalmente coger a un desconocido por la calle, eso es lo que él propone, para contarle la historia que quiere contar. Y él dice que la escena que se plantea puede ser más o menos así. En una cafetería, de repente hay un montón de jóvenes y demás y se acerca a alguien, a una de ellas y le dice hola, ¿puedo pedirte un favor? La desconocida, dudando, dice ¿de qué se trata? Tengo clase de pilates dentro de diez minutos. Blake Snyder le responde perfecto, esto no te llevará más de un segundo. Estoy trabajando en una idea para una película y me gustaría saber qué te parece. La desconocida sonriendo consulta el reloj y ella dice venga. Dice que esa clase de estudio de mercado es una manera estupenda de conocer gente pero que además es la única manera de saber qué es lo que tienes entre manos. Y el interlocutor que está con la cabeza en otra parte, por ejemplo esta chica a la que ha saltado de la cafetería, si de repente consigue que esa historia que está contándole llame su atención, es indudable que tiene una buena idea entre manos. Para crear un buen de qué va, el guionista independiente ha de ser capaz de formular una buena premisa, una explicación que enganche y lo diga todo en sólo una frase o dos. Para ser efectiva debe de cumplir cuatro requisitos. Vuelvo a repetirlos, la ironía debe ser irónica e involucrar emocionalmente al destinatario. Hay que presentar una situación dramática que sea como un picor y que la intención de nuestro lector en este caso sea la de rascarse. En segundo lugar tiene que tener o sugerir una imagen mental que interese. Debe germinar en la imaginación de quien la escuche. Debe sobreentenderse por ella una película entera, incluido a menudo un marco temporal. Tres, el público y el coste. Se debe delimitar el tono, el público al que se dirige y el coste aproximado para que los compradores sepan si puede dar beneficios. Te recuerdo, esto es una buena idea cuando presentas el proyecto de tu novela o la novela terminada a la editorial y con esas primeras páginas o en esa primera entrevista que tengan contigo les cuentes de qué va tu obra, si se parece a otras obras del mercado y qué ventas tuvieron esas obras. Y por cuarta premisa, él propone que haya un título contundente. El doble gancho de una buena premisa de incluir un gran título, uno que diga de qué va y que además lo diga de forma ingeniosa. En el segundo capítulo de Salva al gato, Blake Snyder nos habla de algo muy interesante que él llama Dame lo mismo pero distinto. En realidad, de lo que trata este capítulo es sobre las clasificaciones, las categorías de las películas, que tiene mucho que ver también con el género de nuestras novelas. Él nos habla directamente, nos dice que cojamos el guión en el que estamos trabajando, en este caso la novela en la que estamos trabajando, y que tratemos de averiguar a qué categoría se parece más. Lo importante es estar versado en el lenguaje, el ritmo y los objetivos del género que quieres llevar un poco más allá. Esto se hace un paralelismo con lo que son las convenciones de los géneros literarios. Como ya hemos hablado en algunas ocasiones, cuando un lector se acerca a nuestra obra y cree que es una novela, o nosotros le decimos que es una novela de terror, o es una novela romántica, o es una novela histórica, el lector se acerca a una obra sabiendo que tiene que cumplir ciertas convenciones. Si no se cumplen esas convenciones, el lector, por muy bien escrita que esté la obra, se decepcionará. Si nuestro lector espera que le ofrezcamos una novela negra, porque es lo que le hemos dicho que es, con el título, con la sugerencia de la portada o con incluso la sinopsis, pero luego de repente lo que se encuentra es una historia de amor, pues se sentirá muy decepcionado, como digo, por muy bien que esté escrita esa historia. Lo importante es estar versado en el lenguaje, el ritmo y los objetivos del género que queremos llevar un poco más allá. Además, es muy interesante porque también nos habla aquí del viaje del héroe de Campbell. Y es que lo genial de saber a qué género pertenece tu obra es que ya de por sí es una fuente de inspiración. Muchas veces, si observamos las historias que nos han contado, él pone ejemplos de películas, pero también lo podemos ver en novelas, reconocemos ese patrón, el patrón del viaje del héroe. Por ejemplo, él pone el ejemplo de Tiburón y dice que no es más que una versión del ancestral mito griego del minotauro o de incluso las leyendas medievales de caballeros y dragones. Pone también el ejemplo de Superman como un Hércules moderno. Desconocer las raíces de la historia que estás tratando de crear, tanto en estos cien años de historia de cine como en los últimos mil de narrativa, esa narrativa que comenzó con nuestros antepasados contando historias alrededor de una hoguera es no hacerle honor a las herramientas básicas de esta profesión. Dame lo mismo, pero distinto, que es lo que él propone, es hablar con la narrativa de siempre. Es una manera de tener esa especie de estructura, pero darle nuevos giros a nuestras viejas historias para que con esa vuelta, esa vuelta de tuerca, cobren sentido para nuestros contemporáneos. En el capítulo 3 de Salva al gato se habla del protagonista. El quién es la vía de entrada. Nosotros, los espectadores y nosotros, los lectores, enfocamos nuestra atención sobre el quién y nos proyectamos en él. Ya se trate de una película épica o del anuncio de un detergente. El quién nos da alguien con quien puede identificarnos. Alguien que ni siquiera tiene por qué ser humano. Podemos identificarnos con mascotas, con los pelochos del número de información o con cualquier icono corporativo parlante. Si lo hace bien, la persona que crea ese anuncio o esa historia hará que nos podamos meter en la historia. Porque es mucho más fácil que nos cale una idea cuando tenemos a alguien delante que la experimente por nosotros. Y da igual si estamos viendo a Lawrence de Arabia o el anuncio de paracetamol para quitar un dolor de cabeza. Si nosotros conseguimos empatizar con la persona que nos está contando algo, con el protagonista de nuestra historia, seguramente tendremos una conexión especial, en este caso, con un libro. Él habla de películas, pero nosotros estamos pensando en trasladar todo lo que él nos ofrece a los libros. Como narradores con una gran idea para una novela, el trabajo de crear protagonistas que atraigan a los lectores es muy interesante. Tenemos que involucrarnos mucho en ello. Hemos de crear un sujeto vicario que llegue a nuestro lector, al lector al que nos dirigimos y que además sirva al propósito y a las necesidades de la historia que tenemos en mente. Empezando por el principio, con esa gran premisa que nos enganche no sólo con algo con que podamos identificarnos, sino también con alguien. El truco es crear protagonistas que ofrezcan el mayor conflicto posible en esa situación, que tengan más recorrido que hacer desde el punto de vista emocional y que además puedan gustar a un sector de población más amplio. Schneider también nos habla del impulso primario, que una vez que tengamos claro quién es nuestro protagonista, su motivación para salir triunfante ha de ser de carácter básico. ¿Por qué quiere lo que quiere? Imaginemos que lo que quiere es el ascenso en el trabajo. Él nos sugiere que tenga que ver con obtener la mano de su amada o con ahorrar dinero necesario para operar a su hija. Y si es la rivalidad con un enemigo, más vale que desemboque en un duelo a muerte y no en una simple y amistosa guerra de almohadas. ¿Por qué nos dice esto? Porque son los impulsos primarios los que captan nuestra atención. La supervivencia, el hambre, el sexo, la protección de los seres queridos, el miedo a la muerte. Todo eso es lo que nos atrapa, lo que conecta con nosotros, lo que conecta con el espectador en este caso y también con el lector. Las mejores ideas y los mejores personajes con papel protagonista han de tener necesidades y querencias muy básicas. Él lo repite mucho, primario, básico, repite mucho estas dos palabras. La regla básica en todos estos casos es atenerse a lo fundamental, a contar una historia sobre alguien con quien nuestro lector pueda identificarse, con el que pueda aprender algo, que tenga una motivación para moverse, que sea irresistible, que tengamos la sensación de que nuestro protagonista merece ganar. El protagonista ideal es el que promete un mayor conflicto en esta situación. Tiene por delante un mayor recorrido emocional y persigue un objetivo primario en el que todos podemos apoyarle. La supervivencia, el hambre, el sexo, la protección de los seres queridos y el miedo a la muerte nos enganchan. Normalmente se trata de alguien con quien podemos identificarnos a un nivel primario también. Y es por eso por lo que madres e hijas, padres e hijos, hermanos y hermanas o maridos y mujeres son mejores personajes que simples desconocidos enfrentados a los mismos argumentos y situaciones. Cuando plasmes estos descubrimientos en tu premisa, has de tener un adjetivo para describir al protagonista, otro adjetivo para describir al malo y un objetivo o planteamiento claro y primario. El capítulo 4 de Salva al gato es quizá uno de los más interesantes porque Blake nos dice que después de acertar con la idea e identificar a nuestro héroe, al protagonista de la obra, la estructura es el tercer elemento en importancia a la hora de escribir y vender un guión. Blake Schneider nos dice que él ha elaborado su propio esquema a partir de lo que ha visto en películas, lo que ha leído en libros, lo que le han enseñado otros guionistas de su forma de trabajar. Y ha desarrollado una hoja de tiempos de Blake Schneider en la que aparecen 15 tiempos que hay que encajar en esa obra, en ese guión y que nosotros también podemos utilizar para la estructuración, para ese esquema, ese esqueleto de nuestra novela. Él dice que todo le ocupa una hoja de espacio y que está dividido, como os decía, en 15 partes. La hoja de tiempos de Blake Schneider aparece así, tiene en un principio el título del proyecto, el género y la fecha. En el punto número uno, él lo llama la imagen de apertura. Es la primerísima impresión de lo que es una película, su tono, su atmósfera, qué tipo de película es y qué pretensiones tiene. Se halla ya en la imagen con que se abre. Me vienen a la cabeza muchas estupendas. La moto que recorre temerariamente la campiña inglesa y conduce a la muerte a Lawrence de Arabia, el imponente castillo tras cuya verja se esconde el misterioso ciudadano Kane. Así que la imagen de apertura hace mucho. Establece el tono, la atmósfera y el estilo de la película y frecuentemente introduce al protagonista y nos muestra una instantánea de su antes. Esto es un poco con esa imagen inicial, ¿no? Tiene mucho que ver también todo lo que nos dice con el viaje del héroe. Os remito al primer episodio de este podcast en el que hablábamos del viaje del héroe y veréis que tiene mucha relación con esta manera de estructurar de Schneider. El segundo punto es la declaración del tema. En algún momento de los cinco primeros minutos de un guión bien estructurado, alguien, por lo general no el protagonista, hará una pregunta o una afirmación, por lo general ante el protagonista, que encierra el tema de la película. Ten cuidado con lo que deseas, dirá ese personaje, o la soberbia precede a la caída, o la familia es más importante que el dinero. Tampoco será tan evidente, será en medio de una conversación un comentario hecho a la ligera al que el protagonista no presta especial atención en ese momento, pero que más adelante comprenderá en todo su alcance y tendrá un impacto significativo. Esta declaración es el tema de la película. Ya hemos hablado alguna vez del tema. El tema es esa palabra clave que resume toda la esencia de nuestra obra, de nuestra novela. En el punto número tres habla del planteamiento. Las diez primeras páginas del guión, o como mucho las primeras doce, son lo que llamamos el planteamiento. Si eres como yo o como la mayoría de los lectores de guiones de Hollywood, esta es la sección crucial en la que o me enganchas o te expones a que pierda el interés. Piensa en cuántos planteamientos excelentes has visto en la primera bobina, los diez primeros minutos, que dejan establecido quién es el protagonista de la historia, lo que está en juego y el objetivo de la historia. El planteamiento es también la sección en que, si soy yo el escritor, me aseguro de presentar, aunque sea de paso, a todos los personajes de la trama principal. Fíjate en cualquier buena película y compruébalo. En los primeros diez minutos los presentan o mencionan a todos. En el número cuatro nos habla del catalizador. En novela esto tiene otro nombre, se llama McAfee. Sería, por ejemplo, el paquete que recibe Kathleen Turner en Tras el corazón verde y que la lleva a Sudamérica. O la llamada de teléfono que informa a Tom Kreese de que su padre ha muerto en Rayman. Estos son los momentos catalizadores. Un telegrama, un despido, pillar a tu mujer en la cama con otro, la noticia de que te quedan tres días de vida, alguien que llama a la puerta, un mensajero. En el planteamiento tú, el guionista, o en este caso el narrador, el novelista, nos has dicho cómo es el mundo y ahora es el momento de que ese catalizador lo derrumbe de un plumazo. En el punto número cinco nos habla del debate. Hubo un tiempo en el que esta sección del guion le desconcertaba bastante. Eso dice Blake Snyder. Por ejemplo, bueno, pues se recibe un telegrama que informa de que la hermana de alguien está en poder de unos piratas. Ya sé lo que tengo que hacer, así que ¿por qué tengo yo el protagonista que marear la perdiz hasta la transición al segundo acto sin que el protagonista de la obra haga lo que se supone que debe de hacer? La sección debate es precisamente eso, un debate. Es la última oportunidad que tiene el protagonista de decir esto es una locura y necesitamos que lo entienda. ¿Debería ir? ¿Me atrevo a ir? Vale, ahí fuera corro peligro. ¿Pero qué otra elección tengo? ¿Quedarme aquí? Seguro que encontráis esta sección, la de debate, dentro de ese viaje del héroe del que hablábamos en el primer capítulo de Coaching para escribir un bestseller. En el punto número seis hablamos de la transición al segundo acto. Es el momento en el que dejamos atrás el viejo mundo y nos internamos en un mundo que es como el viejo, solo que puesto patas arriba. Es la antítesis de ese viejo mundo. Pero por ser estos dos mundos tan distintos, el hecho de entrar efectivamente en el segundo acto debe ser inequívoco. Punto número siete. La trama B. Hemos planteado una trama principal, la trama de la que estamos hablando en la obra. La hemos echado a rodar y de pronto tenemos ese salto brusco al segundo acto y hemos aterrizado en un mundo completamente distinto. La trama secundaria está diciendo basta de momento, ¿qué tal si hablamos de otra cosa? Por eso el cambio de tercio suele estar en línea con la trama principal pero bajo un enfoque nuevo. La trama B nos da un respiro. La trama B supone también muy a menudo la introducción de un puñado de personajes nuevos. La trama B en definitiva sirve de mucho y debes de tener una trama B. No sólo aporta la historia de amor y un lugar en el que discutir abiertamente el tema de tu película, sino que además da al guionista unas vías de escape que la trama principal no tiene y que son vitales para esa trama principal. En el número ocho hablamos de juegos y risas. La sección de juegos y risas es la parte del guión en que, como suele decir el autor de esta obra, de Salvo al gato, se cumple la promesa de la premisa. Es el corazón y la esencia del cartel de la película. Es donde se encuentra la mayoría de las imágenes incluidas en el tráiler. Y es la parte en la que nos preocupa menos la progresión de la trama, las apuestas que no se subirán hasta el punto intermedio, que divertirnos un poco. La sección de juegos y risas responde a las preguntas por qué he venido a ver esta película, que es lo que me mola de esta premisa, de este cartel, de la idea de esta película. Cuando el ejecutivo de desarrollo pide más secuencias cómicas y de acción, es aquí donde las meto, en juegos y risas. En mi opinión, este es el meollo de la película. En el punto número nueve nos encontramos con el punto intermedio. Un guión cinematográfico está dividido en dos mitades y el punto intermedio más o menos está en la mitad de ese guión. Es el umbral que la separa. Podemos comentar la importancia de las dos transiciones entre actos, pero el autor piensa que no es menos importante el punto intermedio, sobre todo en las primeras fases del desglose de los tiempos del guión. Después de repasar cientos de películas, Schneider nos dice que ha descubierto que el punto intermedio es un momento o bien de exaltación, en que el protagonista alcanza un cénit, o bien de bajón, en el que el mundo se derrumba en torno a él. Y a partir del cual las cosas solo pueden ir a mejor. Cuando decides qué tipo de punto intermedio necesita tu guión, o tu novela, recuérdalo, es como si clavaras firmemente una escarpia en una pared. La cuerda de tender, que es tu historia, ya puede tensarse sin riesgo alguno. Esto es lo que nos dice Blake Schneider. El punto número diez. Los malos estrecha en el cerco, así se llama. La etiqueta de los malos estrecha en el cerco alude a la situación en que se encuentra el protagonista al llegar al punto intermedio. Todo parece ir bien, pero a pesar de que los malos, ya sean personas, un fenómeno atmosférico u otra cosa, han sido pasajeramente derrotados, y de que el bando del héroe parece estar en perfecta sintonía, el asunto aún no ha terminado. Este es el punto en el que los malos reagrupan sus fuerzas y recurren a la artillería pesada. Es el punto en el que las disensiones internas, las dudas y los celos empiezan a desintegrar el bando del protagonista. Punto número once. Todo está perdido. Es también el punto que con más frecuencia se etiqueta como falsa derrota, pues por negro que se pinte todo es algo pasajero, pero aparenta ser una derrota sin paliativos. La vida del protagonista está arruinada en todos los aspectos. Un naufragio total. No hay esperanza. Punto número doce. Noche oscura del alma. Es el tiempo del Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Creo que si funciona es, una vez más, porque es primario. Todos hemos pasado por esto. Desorientados, sin esperanza, borrachos y estúpidos. Sentados en una cuneta, con la rueda pinchada y dos duros en el bolsillo, viendo que no vamos a llegar a una cita de la que depende nuestro futuro. ¿Y entonces? ¿Sólo entonces? Cuando admitimos nuestra pequeñez y nuestra humanidad, cedemos el control a los acontecimientos, al destino, a encontrar la solución. Hemos de estar derrotados y saberlo para aprender la lección. La noche oscura del alma es ese punto. Se da en comedias y en dramas, porque es real y todos nos sentimos identificados. Y en un guión bueno y bien estructurado, figura en algún punto entre la página 75 y 85. Daos cuenta de que él está hablando de un guión, no estamos hablando de una novela. Las medidas que él le está ofreciendo en páginas siempre es con un guión que él tiene estructurado con un número de páginas determinadas. Pero bueno, ya sabéis que con las novelas ocurre otra circunstancia, pero que podemos igualmente delimitar el tiempo medio de la novela o incluso delimitar los tercios de la novela para que coincidiera un poco con esta estructuración que, como os digo, tiene mucho que ver con el viaje del héroe del que hablábamos en el primer episodio de este podcast. En el punto número 13, él lo llama transición al tercer acto. Gracias a los personajes introducidos en la trama secundaria, la historia de amor por ejemplo, gracias a las conversaciones en que se han discutido sobre los temas de la película en esa misma trama y gracias al último y definitivo esfuerzo del protagonista por dar con la solución para vencer a los malos que han estrechado el cerco y van ganando en la trama principal, se descubre la solución. Tanto en la historia exterior, la de la trama A, nuestra trama principal, como en la historia interior, la trama B, la trama secundaria, que ahora se reúnen y entrelazan, el protagonista ha vencido, ha pasado todas las pruebas y ha hurgado en lo más profundo de su conciencia para dar con la solución. Ahora lo único que tiene que hacer es aplicarla. La clásica fusión entre la trama A y la trama B es que la chica le dé al héroe la pista que le hace comprender cómo resolver una y otra derrotando a los malos y conquistando el corazón de su amada. 15. Final. El final es el tercer acto. Es donde lo envolvemos todo y le ponemos un lazo. Es donde se ponen en práctica las lecciones aprendidas. Es donde el protagonista llega a dominar sus tics. Es donde la trama A, nuestra trama principal, y la trama B, las tramas secundarias, concluyen con la victoria del héroe. Es donde se subvierte el viejo mundo y se crea un nuevo orden, todo gracias al héroe, que señala el camino basándose en lo que ha vivido en el mundo ese que pusimos patas arriba, en el que vivimos del revés. Y el punto número 15 es el último punto de esta especie de guía, de plantilla que nos ofrece Schneider en Salva al gato. Él lo llama imagen de cierre. Como ya he expuesto, la imagen de cierre de una película es la inversa de la imagen de apertura. Es nuestra demostración final de que el cambio ha tenido lugar y que es real. Si no tenéis esa imagen de cierre o no veis claro cómo concretarla, dad marcha atrás y repasad las cuentas. Algo hay en el segundo acto que no cuadra. El capítulo 5 es también tremendamente interesante porque habla de una herramienta que todos utilizamos, o por lo menos yo utilizo como narradora, como novelista. Y es el tablero. Él dice que es posiblemente la herramienta de trabajo más importante para un guionista después del boli, el papel y el portátil. Él dice que está seguro cada vez que entra en el despacho de alguien y ve una pared en blanco que es alguien que está trabajando en su tablero. Dice que hay tableros de todo tipo. Hay pizarras, hay tarjetas, corchos con tarjetas y paredes en blanco con post-it. Bueno, tú puedes encontrar la manera de encontrar la que te venga mejor y la que se adapte mejor a tus circunstancias. Además dice que es muy interesante porque mientras tú estás pensando cómo colocar tu tablero también estás organizando las ideas en tu cabeza. El tablero dice que es universal y sin embargo lo cierto es que no se ha oído hablar de esa herramienta en ninguno de los cursos de escritura de guiones que él conoce. Dice Blake Snyder que en su caso emplea un tablón de corcho que puede colgar en la pared y contemplar. Dice que le gusta agarrar un taco de fichas de archivo y una caja de chinchetas e ir fijando sus tiempos narrativos en el tablero cambiándolos de sitio a voluntad. Dice que tiene muchos tacos de fichas de esas atadas con gomas y archivadas por proyectos de guiones tanto acabados como en estudio. Y lo único que le hace falta para revisar cualquiera de esos guiones es sacar ese taco de fichas, distribuir las fichas en el tablero, repasarlas y ver en qué punto lo dejó. Dice que te puedes pasar toda una tarde en una tienda de material de oficina para elegir un tablón del tamaño justo. La mañana siguiente se te puede ir en decidir en qué pared lo cuelgas, hasta puedes llevártelo de paseo. Te metes el taco de fichas en el bolsillo y te vas al Starbucks, le quitas la goma y allí te pones a rellenar, a buscar secuencias, escenas, en fin, que es una manera de organizar tus ideas maravillosa. Y lo mejor de todo es que mientras parece que estás perdiendo miserablemente el tiempo con chorradas, eso dice él, la historia va calando en tu subconsciente. La historia se va impregnando y al final te va cuadrando todo como una especie de puzzle. Hay que pensar que cada cosa que se te ocurre, un diálogo, una frase, una escena, la puedes ir poniendo en una ficha y colocándola en el tablero en el momento en el que tú crees que podría ir. Hay que repartir las cartas, esto es como un juego y mirar a ver cómo encaja todo. Todas las ideas se convierten en fichitas que podemos organizar. Él organiza su tablero en cuatro actos. Os recuerdo que él siempre habla de guiones, por lo tanto marca una cantidad de páginas siempre que habla de estas cosas, pero que nosotros lo podemos adaptar a nuestra novela y sobre todo esto que te estoy contando, el tablero que es muy 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 interesante para trabajar la novela. Como os digo, lo divide en cuatro actos en el que la fila superior corresponde al primer acto. Él lo marca con un número de páginas, página 1 a la 25. La segunda fila representa la primera mitad del segundo acto hasta el punto intermedio, de 25 a 55. La tercera fila comprende desde el punto intermedio a la transición al tercer acto y la cuarta fila corresponde al tercer acto hasta la imagen de cierre, del 85 a la 110. Aunque esas fichas que él nos propone utilizar, pues si lo que queráis, en ellas se puede escribir todo lo que nos dé la gana, todo lo que se nos ocurra. Sobre todo él propone usarla para indicar las escenas. Cuando hayamos terminado tendremos 40 fichas, hay que contarla, 40, ni una más. Pero por ahora en esa fase de borrador podemos soltarnos y usar todas las que queramos y comprar más si vemos que se nos acaba. En las 40 que queden al final lo que hay de ir es muy sencillo. Cada ficha representa una escena. Así que tenemos que indicar dónde ocurre la escena, si es un interior, si es un exterior, si es una secuencia de escenas, como por ejemplo una persecución que transcurre al final en diferentes localizaciones. Si lo vemos claro hay que escribirlo con un rotelador, ponerlo claramente. En cada ficha debería figurar además la acción principal que se desarrolla en la escena contada en sencillas frases como por ejemplo «Mari le pide a Joe el divorcio». La información más detallada ya la pones después. Siempre que uno emprende la escritura de un guión son las ideas más vivas que tiene de ciertas escenas las que deben quedar plasmadas en primer lugar. Son escenas que tienes claro que estarán en la película. Es aquello que hizo que te entraran ganas de dar a luz a esa criatura. Esto es muy parecido a cómo creamos novelas. Tenemos escenas en nuestra mente y tenemos claro que esas escenas van a entrar en la novela. Una de las grandes ventajas de usar el tablero es la facilidad con que se identifican los puntos problemáticos. Me ha hecho mucha gracia la lectura de este libro porque yo lo suelo llamar las zonas oscuras y él lo llama agujero negro. Este espacio, este agujero negro, estas zonas oscuras que yo digo son una zona del guión en que no sabemos cómo conectar una parte con otra. Lo vemos enseguida porque al tenerlo en el tablero lo tenemos delante. No hay más que mirar el tablero y vemos que nos falta algo. Esos agujeros negros pueden torturarnos horas y días dándole vueltas y vueltas a la cabeza. Yo os digo una cosa que al final termina saliendo. Cuando tu mente está trabajando inconscientemente en una obra al final acaba saliendo. A mí me suele ocurrir mucho en la ducha. No sé a vosotros cuando os pasa ahora. Habla también de los códigos de color. Esto es muy interesante. Yo he usado tableros de muy diferentes formas y también he usado mucho los post-it para esos tableros. Entonces utilizaba post-it de diferentes colores y él propone también usar estos códigos de color para poder organizarnos mejor, sobre todo visualmente. Blade propone darle un color a cada trama. Mirar a ver qué tal quedan las fichas de la historia de Me que escritan en verde y la historia de Tom escritas en rojo. Cuando las dispongas todas juntas en el tablero de un solo vistazo sabremos cómo se entrelazan o si hace falta reelaborarlas. Este es un punto que te hará preguntarte cómo podías vivir antes sin usar el tablero y viendo los tiempos ahí desplegados comprenderás qué pesadilla podría ser tratar de resolver todo eso mientras escribes. El tablero es una manera de sacar toda esa información que tienes en la cabeza, ponerla delante de tus ojos y además poderlas manejar. Es un guión, es una estructura, un mecanismo de relojería. Él dice que es un mecanismo de relojería emocional calculado al milímetro y viendo tus tramas de distintos colores entrelazadas sobre ese tablero se entiende lo crucial que puede ser la planificación. Hay otro apartado de este capítulo que él llama Desmontar el Belén. Ya tienes las 40 fichas. Él dice que sólo te permite tener esas 40 fichas dejarlas en el tablero cuando se haya terminado de organizar toda la película o en este caso la novela. Eso hoy vendrían a ser 10 fichas por fila. Recuerda que hemos dicho que él lo divide en cuatro actos. Añade algo muy interesante que yo creo que es importante destacar cuando estamos escribiendo. Él añade en las mismas fichas que son escenas, como te decía antes, los símbolos de más y menos. Dice que hay dos cosas importantísimas que debes meter en cada ficha y dejar respondidas a tu entera satisfacción antes de ponerte a escribir tu guión. El símbolo del más y menos y la otra son las de dos flechas enfrentadas. Dice que has de escribir estos dos símbolos con rotulador de un color que no hayas usado todavía en la parte de abajo de cada ficha. El símbolo más barra menos representa el cambio emocional que has de efectuar en todas las escenas. Piensa que cada una de ellas es como una mini película. Tiene que tener planteamiento, nudo y desenlace. Y también debe pasar en ella algo que haga cambiar drásticamente el tono emocional de una parte positiva a negativa, o sea del más al menos, o de la parte negativa a la positiva, del menos al más. Al igual que entre las imágenes de apertura y cierre de un largometraje. Snyder nos dice que no podemos ni imaginar lo útil que resulta esto para limpiar el guión de escenas flojas o para asegurarnos de atender a algo tan verdaderamente necesario como que ocurra algo concluyente en todas las escenas. Por ejemplo, al principio de una escena tu protagonista se siente muy gallito, es abogado y acaba de ganar un caso importante. Entonces llega su mujer que le trae noticias. Ahora que ha acabado con el caso le pide el divorcio. Nos dice que está claro que para este abogado del que estábamos hablando, desde el punto de vista emocional, ha empezado con un más, con un símbolo de más, pero que ha acabado con un menos. Lo creamos o no, en todas las escenas debe de tener lugar ese cambio emocional, ese cambio de ritmo, ese cambio de estilo. Si no es así, es que no hemos sentido la escena. Hasta que no hayamos aclarado mediante ese sencillo código que él propone, el más barra menos, qué cambio emocional se ha producido en cada escena, no deberíamos empezar. Eso es lo que nos dice Blake Snyder. Si no lo vemos claro, hay que quitar la ficha y todo apunta a que es un error. Como ya os digo, ese más barra menos, es muy interesante el añadirlo en este tipo de escenas, en nuestras escenas, en las fichas que él propone. El otro símbolo, el de las flechas enfrentadas, indica conflicto. Para entender en qué consiste el conflicto, a Snyder le gusta pensar en una escena como esta. Dice, sobre un fundido desde negro, dos personas entran en una habitación por puertas opuestas, se cruzan en el centro y por un momento no aciertan a desviarse por lados distintos para llegar a la puerta de enfrente. Cada uno hace su entrada en la escena con un objetivo y un obstáculo que se interpone en su camino. Eso es el conflicto. Y ese conflicto, ya sea físico, verbal o simplemente un tipo que tiene verdadera urgencia por orinar y necesita llegar al baño a toda costa, lo has de tener muy presente a la hora de crear cada escena. Las categorías clásicas del conflicto narrativo, el hombre contra el hombre, el hombre contra la naturaleza y el hombre contra la sociedad, son todas aplicables aquí. Al abrirse cada escena, has de saber cuál es el conflicto principal de esa escena y quién se opone a quién. Cada persona o entidad tiene unos objetivos. Tienes que saber cuáles son y en qué sentido colisionan con la persona o entidad que se cruza en su camino. Ahí tenemos ese símbolo de las dos flechas enfrentadas. Hay que anotar qué personaje entra en conflicto en la escena, cuál es el problema y quién sale triunfante al final. Si hay más de un personaje o más de un problema, es que el conflicto es confuso y es probable que tu escena sea igualmente confusa. Un único conflicto por escena, por favor. Uno es más que suficiente. Pero tiene que haberlo, ya sea el problema importante o pequeño, físico o psicológico. Tiene que haberlo en cada escena, siempre. Si no se te ocurre ninguno, busca la manera de provocarlo. El motivo por el que es tan importante que haya un conflicto en todas y cada una de las escenas es que una vez más, él repite la palabra, como os decía antes, primario, básico, es que desde el punto de vista primario, al incluir un conflicto en cada escena, te aseguras la atención del público. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos gusta ver a gente sumida en conflictos. El conflicto nos llama la atención. En el capítulo 6 del libro Salva al gato, volvemos a recuperar las ideas de Joseph Campbell, de ese viaje del héroe, porque él nos habla de ese arte de narrar como algo que ya llevamos dentro intrínseco por las historias que nos han contado. Él habla de ver película tras película y haber creado dentro de uno mismo esa fórmula que se debe de cumplir y que todos esperamos que se cumpla viendo una película o leyendo una novela. Él habla del arco de la alianza. El arco de la alianza dice que es la regla del guión, según la cual todos los personajes de la película deben experimentar un cambio a lo largo de la historia. Los únicos personajes que no cambian son los malos, pero el protagonista y los compañeros del protagonista, los amigos del protagonista, cambian mucho. Dice que le ha cogido un poco de manía al término arco, porque dice que abusan de él los ejecutivos de desarrollo y autores de manuales de cómo escribir un guión. Pero el arco significa un cambio, ese cambio que experimenta un personaje al principio comienza con ese cambio hasta el final del guión, pasando por esos momentos clave intermedios de su personal travesía. Pero cuando se hace como es debido, cuando podemos trazar claramente la evolución y el crecimiento que experimenta cada personaje de nuestra obra, él dice que es pura poesía. Básicamente lo que está diciendo es esta historia, esta experiencia, es tan importante y cambia de tal forma la vida de los implicados, incluidos nosotros los lectores o los espectadores, que afecta a cualquiera que esté en la órbita de esa historia. Desde tiempo inmemorial, todo buen relato refleja un crecimiento y registra un cambio, en los personajes que participan en él. Seguimos con los protagonistas, seguimos fijándonos en esa persona que lleva o esa cosa, el protagonista o el protagonista de nuestras obras, que es el que lleva las riendas. Dice Snyder que un error habitual en muchos primeros borradores es el problema del protagonista pasivo. Tenemos que ser muy críticos con nuestro primer borrador y si nos damos cuenta de eso al leerlo, si es el caso, tenemos que arreglarlo porque el protagonista tiene que ser proactivo. Es la ley. Si no es un héroe, pues no tiene sentido que esté ahí. Hay que repasar la lista. Él nos da una lista que nos da para comprobar si el héroe de nuestras obras tendría que variar un poco, tener un poquito más de ebrío. En el punto número uno de lo que tenemos que valorar cuando leamos nuestro borrador es esta pregunta. ¿Has manifestado claramente en el planteamiento cuál es el objetivo del protagonista? ¿Es evidente qué quiere, tanto para ti como para el público? Si no es así o si no sabes a ciencia cierta qué persigue el protagonista, acláralo. Y asegúrate de que ese objetivo se expresa en voz alta y se confirma con hechos y palabras a lo largo de la historia. El punto número dos. Si ocupa tu protagonista de buscar las pistas de lo que hay que hacer a continuación o simplemente le vienen dadas. Si al héroe le resulta todo muy fácil, hay algo que falla. Su destino no se lo pueden poner en bandeja. Tiene que trabajárselo paso a paso. Punto número tres. ¿Tu protagonista es activo o pasivo? Si la respuesta es lo segundo tienes un problema. Toda acción del héroe ha de arrancar de un deseo vehemente y una necesidad perentoria de alcanzar su objetivo. Punto número cuatro. ¿Son los demás personajes los que le dicen al protagonista lo que debe hacer o él a ellos? Esta es una regla elemental. Un héroe no hace preguntas. El héroe sabe qué es lo que hay que hacer y los que lo rodean esperan de él las respuestas y no al contrario. Si ves que en los diálogos de tu protagonista hay muchos signos de interrogación, mala señal. El héroe sabe, nunca pregunta. Si con algo de lo anterior te has sentido pillado en falta, yo apostaría a que tienes entre manos un protagonista pasivo. Y un guión con un protagonista pasivo no va a ninguna parte. Así que arréglalo. Dale a tu héroe una patadita en el trasero y dile que entre en juego. Otro problema habitual en guiones pobremente ejecutados es que larguen la trama. Es decir, que la pongan en boca de los personajes. Que nuestros personajes, para ofrecerle una información al lector, por ejemplo, él habla de guiones pero nosotros pensamos en lectores, pues ponen en boca de los personajes cosas que deben de saber. Tipo, eres mi hermana. Los diálogos de ese tipo, Snyder los considera malos y la respuesta para solucionar algo de eso sería no lo digas, muéstralo. Imaginemos, por ejemplo, cómo podemos mostrar que un matrimonio tiene una mala relación, pues pensando, por ejemplo, que el marido hace algún acto en la casa y ella pone un mal gesto, ¿no? Cuando él está realizando ese acto. Bueno, pues eso nos podría decir mucho más que verles a ellos diciéndose claramente lo mal que nos llevamos, ¿no? Y precisamente vamos a eso, a los diálogos. Los diálogos de un personaje son la oportunidad de revelar la personalidad y de contarnos, además, quién es y lo que dice. La forma de hablar de alguien nos dice mucho del personaje, puede poner en relieve su pasado, sus demonios personales y lo que espera de la vida. Cada vez que un personaje habla, nosotros como autores, el guionista como guionista, pero nosotros como narradores tenemos la oportunidad de mostrar un montón de información. Él también pone una especie de termómetro para controlar si en ese primer borrador nuestros diálogos están flojos o les falta chispa. Dice que hay una sencilla prueba que aprendió de uno de sus maestros y es que esta persona, después de leer uno de los primeros guiones de Schneider, le sorprendió diciendo tus personajes hablan todos igual. Él dice, Schneider nos dice que se sintió muy ofendido y muy insultado, pero luego tuvo que reconocer que era verdad, que hablaban todos igual y que su maestro le había indicado que hay una manera, un test para saber si hay un mal diálogo y escoger una página del guión, tapar los nombres de los que hablan y leer el diálogo con sus réplicas y contrarréplicas entre dos o más personajes. Si se es capaz de distinguir quién habla sin ver el nombre que va encima de cada una, pues es que está bien, pero si no, pues evidentemente hay un fallo y hay que cambiarlo, hay que solucionarlo. Ya sabes que en narrativa, bueno, pues nosotros tenemos las acotaciones que podemos servirnos de ella, pero bueno, la idea es que cada uno de nuestros personajes tengan esa voz, esa fuerza para que nuestro lector no tenga que leer la acotación para saber quién está hablando. En definitiva, bueno y como resumen, hay una manera de verificar la calidad del trabajo mediante la sencilla hoja de ruta que él nos mostraba. Nos dice que si tenemos la impresión de que nuestro guión está un poco cojo, si llegan comentarios de lectores en los que no se acaban de convencer con la obra, nos da siete sencillas pistas que pueden ayudarnos a detectar el problema y a solucionarlo. Hay que hacerse las siguientes preguntas. Este lo llama él el test de comprobación de averías. Uno. ¿Lleva a mi protagonista las riendas de la acción? ¿Es proactivo en todo momento? ¿Le mueve un deseo? ¿Tiene un objetivo? Dos. ¿Mis personajes largan la trama? ¿Pongo en su boca cosas que no diría un novelista en vez de darlas a entender por la acción del mi guión? Tres. ¿Es el malo lo bastante malo? ¿Plantea a mi protagonista el tipo de desafío que conviene? ¿Encajan los dos en la película? Cuatro. ¿Se acelera e intensifica el ritmo de la trama a partir del punto intermedio? ¿Descubro nuevas interioridades del protagonista y del malo conforme me aproximo al gran final del tercer acto? Cinco. ¿Es mi guión monocorde desde un punto de vista emocional? ¿Es todo drama? ¿Todo comedia? ¿Todo frustración? ¿Es posible que necesite unos quiebros emocionales que no ofrezco? Seis. ¿Son insulsos mis diálogos? Si le hago el test del mal diálogo, ¿resulta que todos los personajes hablan igual? ¿Puedo distinguir a unos de otros solo por su forma de hablar? Siete. ¿Los personajes secundarios tienen todos ellos su individualidad marcada? ¿Se distinguen fácilmente por la impresión que dejan en la retina del espectador? ¿Es cada uno de ellos singular en su forma de hablar, su aspecto y su estilo? Ocho. ¿Arranca el viaje del protagonista lo más atrás posible? ¿Vemos todo el trayecto de su crecimiento personal en el curso de la historia? Nueve. ¿Es primario? ¿En el fondo persiguen mis personajes la satisfacción de un impulso básico? ¿Ser amados? ¿Sobrevivir? ¿Proteger a su familia? ¿Cobrarse venganza? Si te corroe la duda sobre alguno de estos puntos, ya sabes qué tienes que hacer. Dispones de herramientas con las que volver sobre tus pasos y arreglarlo. Schneider nos dice que es mejor que demuestres ahora tu talento y que tengas el coraje de enmendar tus errores antes de que tu guión llegue a la mesa de Steven Spielberg o que llegue a la editorial de tus sueños. La primera impresión solo la causas una vez, así que tienes que utilizarla y aprovecharla bien. Espero una vez más que te haya gustado este episodio, que te haya servido, que hayas tomado notas, que te haya aportado ideas. Si es así, me gustaría que recomendaras este podcast. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacer un pantallazo o puedes recomendarlo en redes sociales, hacer una valoración de cinco estrellas, añadir un comentario. Esa es la mejor manera de apoyarme, de apoyar el podcast y su continuidad. Y como siempre te digo, si has encontrado en el resumen de este libro, de Salva al Gato, ideas interesantes, imagina todo lo que puede ofrecerte la lectura del libro al completo. Ya te digo que, a pesar de ser un manual de estructuración y redacción de guiones, sirve y se adapta perfectamente a la creación de novelas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y volvemos a escucharnos en el próximo episodio.